Preste muchísima atención. Entrar en la etapa de la adolescencia es entrar en una etapa de cambios físicos, psicológicos y hormonales. Y es también luchar contra los granitos y espinillas que acompañan a muchos jóvenes desde siempre. Preste señora, por favor, muchísima atención. Usted joven que nos está viendo también. El tema de hoy es el acné adolescente. ¡Vamos a ver! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, atrás mío tengo una imagen de lo que podría considerarse un acné muy severo. Y esto es simplemente una evolución que podría ser una evolución natural de la enfermedad si es que uno no hace algo para evitar llegar a este estado. Y para aprender eso, contamos con la valiosísima presencia del doctor José Aparcana, médico dermatólogo. ¡Adelante doctor! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos llama muchísimo la atención José porque la verdad es que una persona, un joven que tiene este grado de acné hace que se sienta totalmente disminuido y ya entrando en desventaja para conversar con otra persona porque se siente mal, se siente mirado, se siente disminuido. Y no nos olvidemos que la adolescencia está aproximadamente entre los 13 y los 19 años, o sea, en los cambios personales de la misma persona. De acuerdo. Sí, pues es justamente la etapa de cambios y justamente esos cambios, no solo psicológicos, sino hormonales y físicos, pueden desarrollar a la larga cuadros de este tipo. Así es. ¿No es cierto? Tenemos una animación para explicarle a todos nuestros amigos por qué se producen estos granitos. ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor. ¡Adelante señor director! Vamos a ver una mujer joven en este caso, ¿no? De justo en la edad adolescente. Perfecto. Ahora, todos los pelos del cuerpo... También en nuestro país le llaman espinillas. Pueden ser puntos negros, puntos blancos. Cuando es punto negro es porque este sebo o este tapón se ha oxidado con el aire y se pone de punto negro. De acuerdo. ¿Qué pasa si esto, en lugar de curarse, progresa? Nos vamos a la siguiente carita. A la siguiente evolución del acné, donde ya estamos viendo algunas pápulas. Es decir, ya se puede ver algunos abultamientos. Uno pasa el dedo y se toca y se inflama. Una inflamación en la piel. Una inflamación en la piel. Ahora, si uno comienza a trajinar este tipo de lesiones, lo único que va a hacer es meterle bacterias. Así es. Entonces, nos vamos a la tercera carita. A la tercera. Miren ustedes. Y acá ya tenemos los típicos granitos con cabecita blanca, ¿no es cierto? Y vemos acá una cabeza medio amarillenta de la lesión. Entonces, quiere decir que hay una infección ya sobreagregada o también una infección propia por el mismo germen del acné. La idea es no llegar a este nivel porque este quiste son cavidades. Son cavidades que están llenas de sebo y de pus y va a dejar de todas maneras cicatrices. Va a dejar una huella. De todas maneras va a dejar una huella. Vamos a hacer, en este caso, si me permite, por favor, ¿qué es lo que viene a salir de acá? A ver. ¿Me pasas esto en el momento, por favor? Claro que sí. La idea es que acá tenemos una colección con una cabecita blanca y la idea sería drenarlo. Se coge, en este caso, un bisturí y le vamos a hacer así. Muy bien. ¿Me prestas el papelito, por favor? Porque miren ustedes, esto es lo que va a pasar y esto es lo que sale. No es ánimo de poner a nadie mal, pero mire bien, fijamente. Y estamos viendo ahí la gran secreción que puede coleccionar el quiste. El quiste es una de las lesiones más grandes dentro de todo el proceso inflamatorio del acné y que no necesitamos llegar hasta ese nivel de compromiso en nuestra piel. El tema es que esto es una cavidad. Ah, mire, usted se ha formado como un cráter. Así es. Ese cráter, de todas maneras, va a ser una cicatriz. Así es, de todas maneras va a ser una cicatriz. Perfecto. Ahora vamos a ver esto, pero en focos reales de pacientes reales. Claro que sí. ¿Me parece? Claro que sí. Muy bien, acompáñenme, por favor. Enseguida estoy yendo y vamos para allá. Veamos entonces casos reales. En este caso, claramente se ven las famosas espinillas o, como has dicho, comedones. Así es, aquí los televidentes van a poder reconocer qué es lo que tienen. Esos son los puntitos negros, lo que hablábamos, que son las espinillas abiertas o comedones abiertos porque se oxida con el aire y se torna de ese color medio negro. Hacia la parte de arriba vemos uno blanco. De acuerdo. Que eso es un comedón o una espinilla que está cerrada, que está cubierta todavía por piel. La siguiente. Adelante, por favor. Pues aquí ya estamos viendo las pústulas, es un estadio más avanzado. Vemos ya la superficie de esas elevaciones ya con pus, esa zona media amarillenta. Y esto, si lo tenemos mucho tiempo, también va a dejar una cicatriz. Perfecto. Excelente. Tenemos otra. Adelante. Bueno, ya estamos viendo. Mira qué grado severo realmente. Y acá hay, de hecho, manipulación y, de hecho, sobreinfección. Así es. Es un grado severo. Ya estamos viendo un quiste ahí. Esto definitivamente va a dejar una cicatriz. Aquí ya tiene que ver un tratamiento especializado por su médico especialista de dermatología. De acuerdo. A ver, cosas que agravan el acné. ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos a ver. Adelante, señor director. Pasemos a Dignumas. Vamos a ver. El cigarrillo. ¿Por qué? Pues sí, doctor Gorda. Hay estudios científicos en el cual se ha demostrado que el cigarrillo en determinadas personas, sobre todo en mujeres, puede producir una exagresación del acné. Perfecto. ¿Otro? ¿Otras cosas que pueden agravar el acné? Bueno, lo que sucede aquí en la pasta era, más que todo, relacionado cuando algunas personas se aplican el producto, ¿no? Y eso no está indicado porque se va a irritar la piel. Totalmente de acuerdo. Así que esto está contraindicado. Otro producto. Adelante, por favor. Doctor, ajá, ¿qué tenemos acá? Azúcar. Bueno, lo que sucede es que hay algunos estudios en los que se ha llegado a demostrar que algunos alimentos con alto índice calórico pueden exacerbar el problema del acné. Exacto. Otro, por favor. Adelante. Tenemos acá. Bueno, aquí están relacionados... Las gaseosas y las bebidas con mucho gas, ¿no es cierto? Bueno, básicamente también, doctor, con algún aumentado, con un aumentado valor calórico, eso es lo que nos puede producir en algunos pacientes exacerbación del acné. De acuerdo. Seguimos. ¿Tenemos más? Adelante. Ajá. Todos los snacks, las papitas fritas, todo lo que está con un aceite sobrecargado, ¿no es cierto? Y más, y como decíamos hace un momento, por el aumento de las calorías o el aumento del índice glicémico que tienen estos alimentos. Nos queda alguna más. Adelante, por favor. Ajá. Bebidas alcohólicas. Algunas bebidas que pueden tener también, alguna aumentada, aumentado estos... El aporte calórico, dices, ¿no? El aporte calórico es fundamental actualmente en este problema de la piel. Perfecto. Y el último, tenemos el último, ajá, comida, digamos, procesada, muy procesada. Así es. Muy bien. Doctor, sé que tenemos una universidad por sentirte mal. Cuando estaba en el quinto de secundaria me comenzó a salir un grano y me lo reventaba. Seguía abortando más y más hasta que sentía mal porque mis compañeros se miraban y se burlaban. Sentía mal. ¿Qué has hecho para terminar con tu acné? Dime, a ver. ¿Qué has hecho? Me he hecho cremas. He visto en la televisión que salen bastante. Me he hecho, pero igual veo que salen. Te vamos a dar una alternativa de solución. Y para eso tenemos a un médico especialista. ¿De acuerdo? El doctor José Aparcana va a hacer contigo una terapia distinta. Una terapia especial que la tenemos acá en el programa. Acompáñanos, por favor. Venga, acompáñanos, por ahí. Por favor, por este lado. Y siéntate un ratito mirando para allá. Eso. A ver. Nos ha pasado explicando, por favor, José, qué es lo que estamos haciendo. Sí, doctor Borda. Solamente para que puedan ver nuestros televidentes y ver en vivo. Entonces, esta señorita está con un acné moderado. Moderado. La verdad que tampoco es tanto. Yo lo que quiero que diga es que acá hay un tema también poco psicológico, ¿no es cierto? O sea, es importante porque el estrés aumenta el acné. Esa es otra de las cosas. Y va a formar un círculo vicioso también de este problema de la piel. Ajá. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con ella, José, aparte de todo lo que ya sabemos que se puede hacer con el acné? Tenemos una gran cantidad de tratamientos. Ahora hemos traído una alternativa que es válida también. Se llama terapia fotodinámica o luz LED azul para el problema del acné. Perfecto. Vamos. ¿Te puedes recostar un poquito, por favor? La gorrita. Ahora, sí, un poquito más atrás. Eso. Y te pones la gorrita. Entonces, ponemos unos lentes de seguridad para esta luz de 405 nanómetros que va a ayudar, si es solo, a mejorar las lesiones inflamatorias del acné, pero si aplicamos este producto, que es el ácido aminolebulínico, entonces vamos a enfatizar o vamos a penetrar un poquito más esta luz con algunos efectos mucho mejores en el control del acné. Entonces, vamos a prender y de esta manera vamos a estar haciendo interacción en este momento el producto, que es el ácido aminolebulínico, con la luz azul. Como le decía, doctor Borda, puede utilizarse solamente la luz para destruir algunas bacterias de propionobactero en acné porque tiene unas sustancias llamadas porfirinas que van a hacer reacción con esta luz solo. Pero también se puede juntar con el ácido aminolebulínico para penetrar un poco más y poder controlar un poco más efectivamente el acné. Excelente. Hay algunos factores predisponentes para tener más acné que otras personas. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, trastornos hormonales, ovario poliquístico, factores hereditarios, el estrés. Vengamos muy presente. Me puedo presentar el problema, pero primero tengo que tener en cuenta la voz de mi otro especialista. Totalmente de acuerdo. Señora, tiene que consultar para este tipo de casos de acné con un especialista, especialista en dermatología. Señora, mamá, abuelita, usted joven que nos está viendo, el acné de sus hijos tiene manejo y tiene solución. Va a depender del grado en que se presente y de las manos que usted se ponga. Mil gracias por acompañarnos. Espero que todos hayamos aprendido un poquito más. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se queda hace un ratito por ahí. Nosotros regresamos. La separación de sus padres fue el detonante que la sumergió en una tristeza muy profunda. ¿Cuál fue su salida? Comenzar a alimentarse en exceso como para protegerse de sí misma. Esta es la historia de Brigitte. Una historia que también podría ser la suya. Yo de chiquita no era tan gordita, pero a partir de los 14 años ya comencé. Creo que fue a partir de que mis padres se separaron. Me deprimí, tenía ansiedad y desde allí disparé. Ya no me importaba nada, comía y comía. Me descuidé, me descuidé mucho, pero sin saberlo, ¿no? O sea, la gente que está a mi alrededor me decía que estaba mal, pero yo no les hacía caso. Quizás por poner una pared, un muro, no las escuchaba. Tengo que cambiar radicalmente, tengo que mejorar. Tengo un hermanito de cuatro años, quiero verlo crecer, quiero apoyarlo, quiero realizarme como persona. He creado un muro para que no me afecte lo que me digan, pero en mis cuatro paredes sí me afecta. Feliz no soy, no voy a ser feliz hasta que esté sana. Ahora vamos a conocer en persona a Brigitte. Adelante, Brigitte, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por venir. Hola.